La peoría De demostrar Que todos somos capaces La teoría 29.9 Un sueño para todos ustedes Todo esto a nivel Profesional Internacional Contra viento y marea Contra lo que sea Para el mundo Envidioso estoy hablando Sé que la envidia lo está destrozando Por más que luchen y hablen Isky, vamos a demostrarle Que lo que viene es de verdad Que me recorpa Oye, la teoría 29.9 Oye, la teoría, yo La teoría Menaza, ¿qué pasó? We are king Estoy activo Isky, estamos listos Menaza Oye, yo sé muy bien Por eso Lo inventen Con quien ven